13 personas terminaron intoxicadas por cloro en una albercada familiar, 9 de ellos eran menores de edad. Esto sucedió en la colonia Las Conchas de Guadalajara, los afectados acudieron a la Cruz Verde para recibir atención médica. Un hombre fue ejecutado a balazos en el parque del fraccionamiento Valle de Tejeda. El cuerpo fue visto por niños y padres que iban temprano a la escuela. Trascendió que recibió un balazo en la cabeza y otro en el tórax. De los causantes no se tiene más información y vecinos dijeron no haber escuchado balazos que alertaran sobre lo que pasó. Se reportó una explosión en una empresa de cubiertos desechables en la colonia Rancho Nuevo de Guadalajara. Servicios médicos y elementos de protección civil y bomberos arribaron al lugar para atender un trabajador de la empresa, quien resultó lesionado con quemaduras en sus vías aéreas. Mismo ya fue trasladado a recibir atención médica. Localizaron el cuerpo de un hombre, el cual se encontraba envuelto en plástico sobre una brecha en la avenida Adolf Horn, en la colonia Nueva Esperanza, en Tlajomulco de Zúñiga. Autoridades informaron que se trató del cuerpo de un hombre de aproximadamente 25 años, el cual se encontró atado de manos y pies, así como envuelto en plástico y en una cobija color morado. Para tu noticiero, Sofía Mendoza.